Vamos a estar repasando a ver si se realizó alguna modificación. Por lo menos a primera vista parece no haberla. Lo que sí cambia es el lado para donde atacan, por ende el viento y por ende, seguramente, la supremacía en cuanto a la ventaja territorial. Buenos Aires utilizará más el pie para situarse en terreno contrario. Cosa que hizo Córdoba, pese a eso no pudo, como decías Alfredo, no pudo transformarla en puntos o tal vez no pudo capitalizarla con la ventaja, con la diferencia que podría haberlo hecho. Deberá modificar la actitud de Buenos Aires en el segundo tiempo, tratar de tener un poco más la pelota, deberá mejorar en el scrum para lograr obtención a partir de esa formación primaria y ganar el partido, así quiere estar en semifinales. Ya están en juego, el balón es pelota de Córdoba, Aranguren que no podía tomar ese balón, un pez que juega el salteo para jugar por ese lado con Boaglio. Se sumaba Rebole, que pisa para adentro, es Garzón. Ayudado por un par de backs, por ese lado el win. Le queda disponible a Otero, Otero que abre, pesca en la esfera. Buena entrada de Bruno. Por detrás de la apertura, va a jugar por el abierto. Atención, son cuatro contra tres. Se viene por ese lado Córdoba, el salteo que no llegaba a tomar Marcos Lovato. Pelota fuera, hay line-out para Buenos Aires. Zafó de una complicada. Se equivoca Lisandro Gómez López, no la maneja bien el win. Tenía dos forwards por la derecha. Era situación de try para Córdoba, en el arranque nomás. Era cuatro contra tres, clarísimo. Viento en contra para Córdoba, pero ojo hay muchos equipos que terminan jugando mejor, controlando la pelota y realizando un planteo más equilibrado cuando tienen justamente viento en contra. Es el caso de Córdoba en este segundo tiempo. Nos vemos al Turco Ayub, moviéndose como esperando con la casaca 20 para ingresar en instantes. Qué placer siempre volver a encontrarse con esta gente y el Turco que vuelve a disfrutar de una convocatoria al seleccionado después de sus problemas, que lo alejaron del rugby. Una persona, un jugadorazo, un jugadorazo, con todas las letras y una persona excelente. Y ahí se viene el Turco, ahí se viene Alejandro Ayub a la cancha. Camiseta 20 para el hombre de Jockey, el exjugador de los Pumas. Mientras tanto, Córdoba mete un buen empuje. Atención, que por ese lado se levantaba Rodrigo Bruno. Córdoba en el ataque con la posición. Insisten con los forwards. Lo empujaban a Gastón Cortés. Muy buena, porque está dentro de zona de 22 y bien por los apoyos. La levanta, ahí va José Basile. Percutiendo muy cerca de la formación Córdoba. Sí, hasta acá camina bien Córdoba. Ramiro Pes, qué buena la entrada por ese lado. De Bobadilla. Pes de nuevo. El que pisa para adentro era Pedro Garzón. No lo pudieron sacar de la cancha. Córdoba que sigue moviendo la pelota a todo el ancho. Tiene ventaja Córdoba. María, el tackle fue de Pablo Gambarini. La dejó el capitán. Un poco abajo el pase para Ramiro Pes, que se la guarda y pasa. Lo bajaba por ese lado Francisco Lecotte. Dos contra uno. Se viene Córdoba, se viene Córdoba, se viene. Trae de Facundo. Boaglio trae. Trae de los dos. Excelente Concepción. Agotaron el ancho dos veces. Y termina en trae de Boaglio. Intervino la jugada del lado izquierdo. Define por la derecha. Muy bueno lo de Córdoba. No se la dejó ver hasta ahora, Buenos Aires, la pelota. A veces, con viento en contra, se juega mejor. Otra fue la intención de Córdoba en el arranque de este segundo tiempo. Control de pelota. Aprovechamiento del ancho de la cancha. Buena utilización de los espacios y profundidad con Facundo Boaglio. A quien habíamos destacado en el primer tiempo por su muy buen año 2009. Es él quien abre el tanteador en términos de traes. En este partido, Córdoba saca ahora sí una excelente diferencia en el tanteador. A la cancha el Turco Ayub. Se vendrá también Gómez Codela. Y Javier Carati. La verdad es que en el primer tiempo dijimos que tenía un problema en el codo derecho. Pablo Gambarini. Y bueno, al segundo tiempo salió a jugarlo con un vendaje en esa zona de su cuerpo. Panessi que fue titular la semana pasada también frente al equipo de Norte Este. Qué lindo trae de Córdoba. Muy buena jugada. Le pegó Ramiro Péz de una posición complicada. Y es buena. Sí, señor. Ángulo favorable. Y patada excelente de Ramiro Péz. Señoras y señores. El partido está 19 para los Dogos. 6 para Buenos Aires. Gómez Codela que ingresa por Lecote. Y Carati como hooker por Gambarini. Dos cambios en la primera línea del seleccionado de Buenos Aires. Y ya lo dijimos en Córdoba. Panessi el que sale, Ayub el que ingresa. ¿Va a formar de segunda línea Ayub y lo pasarán a Hugo Esquirano de tercera? Es una posibilidad. Seguramente Ayub va a ser segunda línea. No le pegó en esta bien. Ramiro Péz. Qué baldazo de agua fría para Buenos Aires. En el arranque nomás del segundo tiempo, Córdoba le da un golpe a la mandíbula al equipo de La Urba. A empezar de nuevo, pero con mayor diferencia en contra para el equipo de Buenos Aires. Arroja a su primer line, Carati. Aranguren que la baja con dos manos. La presenta bien. Y ahora sigue a empujarse. Regrupa a Buenos Aires. Van al piso. Ya la está pidiendo Marcelo Torres. Torres que juega con cordón. El pase que le llegaba muy abajo. La entrada en potencia de Mateo Iacchetti. Buena entrada de Aranguren. Muy bien por el hombre de Cuba. Ganó muchísimos metros. Un pase plano jugado por Marcelo Torres que cambia el ángulo. Carati que intenta. Lo bajaba Esquirano. Torres. Amagó. Pasó. Atención. Tiene campo. Se le metía el árbitro involuntariamente en el medio. Hay ventaja para Córdoba que recupera este balón. Sí. Por Nocón de Palma. Atención que se vienen desde el fondo. Ahora con Rodrigo Bruno. La pelota que sale lenta. Se corta la ventaja. Primer Nocón. Cometió Buenos Aires. Ahí es que un para Córdoba dentro de su zona de 22. Sabés que me parece que Marcelo Torres no termina de darse cuenta que no había nadie en frente buscando el apoyo. Y después lo cerraron. Un par de buenas acciones individuales de Torres. Primero jugando rápido. Moviendo a los forwards y lanzando a Felipe Aranguren. Que se mete adentro de la defensa de Córdoba. Después buscando él. Con profundidad. Y con mucha cintura. Se quedó sin apoyo cuando se dio vuelta. Y quiso habilitar a Palma. El de Pucará no pudo controlar esa pelota. Ya lo puso en juego Manuel Otero. Otero que se decide a jugar. Pez que le pega. Largo Vega que recibe. De frente. Vega se la juega con una patada cortita. Y de frente. Al estilo colombiano. Después Manuel Otero al hombre de Buenos Aires que quedó golpeadísimo. Sí, se comió un golpe tremendo. Facundo Vega. De Otero. Tira el sombrero Vega. Otero no tiene intención de lastimarlo. A Vega. Va al piso. Y Facundo se come un golpazo. Primero porque no lo ve a Otero. No tiene tiempo ni de saltar. Tiene la vista muerta en la pelota. Pero cae muy mal. Porque se turce la espalda. Al caer de frente. Cae con la cara. Se lleva de arriba un golpe muy fuerte. Facundo Vega. Ya está recuperado. Por suerte. El jugador de regatas de Bellavista. Córdoba salió a jugar el segundo tiempo. Con el mismo ímpetu que lo hizo en el arranque del partido.